Muchísimas gracias familia No estamos todos pero que desmadrosos los que estamos Oye wey Que paso? Tenia, tenia Ira wey Oye, hasta presentacion y todo Doctor Simi de grupo Eso mamona Trabajas en el Simi tu, tráganle al Simi No? No? Te mantienes? Eso mamona Tiene de chucar Daria al Doctor Simi mi comadre No, no me mandaron, soy el esposo del Doctor Simi Vámonos Ay que bonito Miren bien wey Bien puesto a la derro Oye que bien se siente estar de regreso en casa de veras Ya regresamos a México Sabes que extrañaba un chico hoy? Los vendedores Que andan aquí que andan con las abritas y la derro Que chévere A ver wey, dame una ahorita te la pago Una clara, una clara Esa que esta atrás Una clara Una cuarenta Esa 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 Hoy no te la pago wey Acuértem en el hielo Saludcita cabrones Oye Ya saben esta canción Vámonos No me vuelvo a enamorarte de algo